El fin de semana en la Liga Provincial hay seis partidos del Estepona Fútbol Base, cinco de ellos el sábado en el Campo San Fernando. El juvenil de cuarta recibe al Nueva Andalucía a las cinco y el cadete de cuarta andaluza juega contra la Unión Deportiva Ojen a la una y media. A las diez y media de la mañana Estepona Cala de Mijas en Prebenjamín de tercera y a las doce menos cuarto dos encuentros de Benjamines, en segunda contra la Unión Deportiva Mortadelo y en cuarta andaluza un derbi contra el esteponense. El domingo a las cinco y media en el Estadio Muñoz Pérez el Estepona se enfrenta al Atlético Benamiel. El club deportivo esteponense jugará en el Estadio Francisco Muñoz Pérez seis partidos. El sábado el equipo cadete contra el Candor a las diez y media, el infantil de segunda a las doce y media contra el Romeral y el domingo a las diez Esteponense-Candor en cuarta infantil, el Benjamín contra la Peña Los Compadres a las doce menos cuarto y a la misma hora el prebenjamín B de tercera frente al Marbella Paraíso. Finalmente, a la una de la tarde, el prebenjamín A contra el Mijas de las Lagunas. El ciudad de Estepona juega a domicilio todos sus partidos, el cadete femenino contra el Torreón Cala de Mijas el domingo a las doce, el infantil contra la Peña Los Compadres a las diez y media y el Benjamín en el campo del Marbella Paraíso el sábado a las cuatro menos cuarto.